El Colegio de Fratelolco se inscribe dentro de un proyecto educativo más vasto, que es el proyecto educativo que implementó la Orden Franciscana en la Nueva España en el siglo XVI. Y este proyecto fue posible gracias a la confusión de las políticas de la Corona Española para sus súbditos indígenas bajo el gobierno de Carlos V, y gracias a la ideología y las expectativas de los primeros franciscanos. Estos sectores, la Corona y los franciscanos, compartían el postulado de que los nativos de América eran seres disminuidos por no haber tenido conocimiento del cristianismo y por tener vínculos con Satanás, y que por lo tanto debían ser sometidos por los poderes cristianos para incorporarse a la cristiandad. La cristianización era la finalidad principal de la conquista y la colonización, y no la obtención de riquezas, desde la perspectiva jurídica y religiosa. La Corona, por otra parte, sabía bien que su dominación de los territorios conquistados había sido posible gracias al pacto que en primer lugar establecieron muchos señores indígenas con los conquistadores, y un pacto que después se reafirmó con los funcionarios de la Corona como el primer virrey. En la primera mitad del siglo XVI, los españoles, primero los conquistadores y luego los miembros de la segunda audiencia y ya los virreyes posteriores, mantuvieron a los señores indígenas en el poder y mantuvieron más o menos intactas las formas de organización social y económica al interior de los antiguos estados indígenas. Los españoles gobernaron a los naturales, es decir, a las poblaciones indígenas, a través de sus antiguas élites. Es decir, los señores indígenas continuaron teniendo jurisdicción sobre la tierra de sus pueblos, la cual seguía siendo patrimonio comunal, ellos eran quienes distribuían el trabajo, ellos administraban la justicia, ellos controlaban los excedentes y ellos se encargaban de reunir y pagar el tributo a los españoles. Es decir, los señores indígenas quedaron en un papel de intermediarios entre la Corona y el resto de los españoles y las poblaciones indígenas en general. Por otra parte, los franciscanos pensaban que la cristianización verdadera, es decir, la extirpación de la mayor parte de lo que ellos consideraban errores de las antiguas religiones y la cristianización adecuada, sólo podía llevarse a través de la educación y que la educación era el medio para construir lo que ellos pensaban como una nueva y primitiva iglesia. Para esto, los franciscanos planearon un plan educativo que trataba de dar educación a todos los grupos sociales de las sociedades indígenas, particularmente a los más iguales y a los miembros de las élites o pipífina en el caso de los pueblos nados. Entonces, los nombres indígenas quedaron, como les he dicho, como un grupo intermedio, como el encargado de que circularon las informaciones, las decisiones y los bienes entre los españoles y el resto de las sociedades indígenas. Todo esto llevó a los franciscanos a proponer un tipo de educación que dotara a este sector intermedio de los conocimientos necesarios para poder ser eficientes en esta nueva tarea, es decir, para poder llevar a cabo este tránsito constante entre una cultura y la otra. Los franciscanos implementaron un proyecto educativo vasto, dentro del cual existían escuelas de doctrina en cada una de las cabeceras franciscanas, es decir, en cada una de los conventos, donde se enseñaban los rudimentos de la doctrina cristiana y en algunos casos primeras letras al grueso de la población. También implementaron escuelas de artes mecánicas, en las cuales se enseñaban una serie de artes occidentales y al mismo tiempo se intentaba perfeccionar, reflexionar, como se decía, las artes que ya conocían los pueblos indígenas. Por ejemplo, la pintura era aprender toda una serie de técnicas y de los cánones propios del Renacimiento, que era lo que estaba en boga en ese momento, para adecuar las artes indígenas a estos modelos. Y también implementaron escuelas de artes liberales, en particular escuelas de latinidad, que en un primer momento estuvieron también en las grandes cabeceras de doctrina y que después pasaron al colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Bueno, como ya lo hemos visto, este es el mapa de Uppsala que se pintó en el colegio de Tlatelolco. Es un mapa de la Ciudad de México. Aquí se puede ver en detalle lo que es Tlatelolco y se ve la caja de agua, lo que era el antiguo convento y parte de lo que fue el colegio en los edificios que ya actualmente no existen. Es decir, del colegio no quedan los edificios. El colegio se fundó en 1536, como todos sabemos, por una iniciativa impulsada por la Orden Franciscana en su conjunto, por el primer arzobisco de Ofracón de Subárraga, por el presidente de la primera audiencia, Sebastián Ramírez de Fonleal, y por el primer virrey, Antonio de Mendoza. El propósito del colegio de Tlatelolco era recoger a los nobles nativos, a los cuales los franciscanos ya habían comenzado a enseñar gramática latina. Y el propósito principal del colegio era brindar altos estudios a las élites nativas. Es decir, brindar estudios que fueran equivalentes a los estudios universitarios a los que podía tener acceso cualquier miembro de las élites en Europa. Para eso se seleccionó un solar contiguo al monumento de Santiago de Tlatelolco, sumado en la bondad parte de su biblioteca, y Mendoza y la corona dotaron de una serie de tierras y de negocios a partir de los cuales se iba a sustentar el colegio. El colegio tuvo una historia difícil durante todo el siglo XVI, atravesó varias etapas de esplendor y de declive. La primera época va más o menos de 1536 a 1545, en la cual todas las cátedras y la rectoría están en manos de los franciscanos. Es una época que los franciscanos recordan como de muchos triunfos en materia de educación. Sin embargo, tuvo que sufrir en 1545 una gran epidemia, que según cuentan los franciscanos, en ella murieron la mitad de los colegiales. Entonces, por lo tanto, se mermó mucho la población indígena general de la Ciudad de México y particularmente del colegio. Después hubo una segunda etapa, entre 1546 y 1569, donde el colegio fue autónomo y estuvo en manos indígenas, tanto la rectoría como las principales cátedras. Y durante esta etapa, el colegio sufrió, por un lado, una mala administración de los mayordomos españoles, que eran los encargados de dar los bienes para que se sustentara el colegio. Y por el otro lado, sufrió también la muerte del rey de Velasco y por otro lado, los cambios de política de la corona, que a partir del advenimiento de Felipe II, cambió radicalmente su política para con las poblaciones indígenas y particularmente con los nobles. Como yo había dicho, Carlos V había promovido la colaboración con las élites indígenas, mientras que Felipe II va a promover, quitar el poder a los señores naturales, esto es tanto a los señores feudales en Europa como a los señores indígenas en América y en Filipinas, en pro de la centralización del Estado, que es lo que busca el Estado de Felipe II. Habrá una tercera época del colegio entre 1569 y 1580, en la cual los franciscanos van a rellamar la rectoría y la administración económica del colegio, y algunos ingresados indígenas permanecen como maestros dentro del colegio. Esta etapa sufre la segunda y más grande epidemia del siglo XVI, que tiene lugar entre 1575 y 1576, cuando se está haciendo dentro del colegio el Códice de Valentina. Y finalmente, el colegio va a tener una época de paulatino de equilibrio a partir de los 80 del siglo XVI. Lo más notable de esta época, como lo vamos a ver, son los trabajos de Juan Bautista y su círculo de colaboradores, que es atrás del final del siglo, y para más o menos los 30 del siglo XVII, se sabe que el colegio ya se convirtió en una escuela de primeras letras, que ya no se enseña en latinidad ni las otras ciencias que se enseñaban, y como escuela de latín para nombres indígenas, va a surgir en esta época el colegio de San Gregorio, administrado por jesuitas. Al colegio de Tlatelolco ingresaban niños más o menos de alrededor de 10 años, los cuales vivían en un régimen de medio internado, es decir, salían los domingos a visitar a sus familiares, aquellos que vivían en la cuenca de México, eran niños en su mayoría de las familias nobles de todos los estados indígenas periféricos a la cuenca, incluso de Món y de Toluca llegaban a venir hasta acá, y vivían de manera austera, más o menos siguiendo el orden de la vida monacal de los maestros. En el colegio, en su etapa de fundación, hubieron notables maestros franciscanos, como Arnaldo Basacho, Bernal de Nozagún, Juan Foucher, Francisco de Bustamante, Juan de Gaona, quienes eran versados en varias ciencias y particularmente en la filosofía, muchos de ellos. En Tlatelolco se pretendía inculcar a los nobles indígenas las artes liberales, como yo decía, Tlatelolco empezó como una escuela de latinidad, de gramática latina, y también como una escuela de traducción, es decir, donde se aprendía a traducir de latín al náut. Se sabe que se enseñó música en algún momento, según Sabún, se enseñaron también en algunos momentos teología o conocimientos profundos sobre el cristianismo. Y las artes liberales en Europa eran siete. Las tres primeras de ellas se denominaban trivium, y eran la gramática, es decir, la gramática latina, la retórica y la dialéctica, que es la lógica. Y se sabe que en el colegio se impartieron con regularidad las dos primeras artes, es decir, la gramática y la retórica, más el cultivo de la retórica náhuatl, que era otra de las especialidades de los colegiales. Las otras cuatro artes liberales de ecuatribium, que eran geometría, aritmética, música y astronomía, se sabe que solo se enseñó de manera más o menos sistemática la música. Sin embargo, la biblioteca muestra, la biblioteca del colegio muestra, que los nobles indígenas tuvieron acceso a la mayoría de los conocimientos de todas estas siete ciencias. Gracias. De la biblioteca del colegio del catalogo se conservan varios inventarios, algunos del siglo XVI, otros del siglo XVII, y se conservan parte de los libros que estaban en esta biblioteca, porque tienen el exlibris, y bueno, totalmente están en Estados Unidos. En, ay, ¿dónde están? En Sud, bueno, sé que es la colección Sud, pero que según yo está en Ostin. Ahí están, porque se vendieron en el siglo XIX, ¿no? Cuando fueron las claustraciones de los bienes eclesiásticos, se vendieron todos estos libros de las bibliotecas conventuales, y bueno, pues aquí los compraron, ¿no? Entonces, estudiando los inventarios del colegio, se sabe que los alumnos de Platanolco tuvieron contacto con todas estas ciencias y con otros saberes occidentales, a través de estos libros y a través de la latinidad. Es decir, que este aprendizaje que tuvieron tan depurado de latín les dio acceso a las ciencias occidentales tal y como se cultivaban en la época. Es decir, no era un colegio que estuviera desfasado, es decir, las mismas cosas que se enseñaban en las universidades en Europa se estaban enseñando, y de sobre esos existían libros en el colegio. Es decir, ediciones más o menos se compraban al mismo tiempo cuando se compraban en Europa. Es decir, no era un colegio desfasado. Entonces, bueno, estas eran partes de los libros del colegio sobre las tres ciencias principales que se inculcaron en él. La gramática de Nebrija, latina, que es un texto muy famoso, un texto de Catón que se llama Los Lísticos Morales, es un libro de retórica, y un libro de lógica y filosofía, como es la de, bueno, un libro de Aristóteles. Por otra parte, como ya lo veíamos desde la semana pasada, en el colegio de Tlatelolco se produjeron muchísimas obras. Es decir, no solo era un lugar donde había un repositorio de libros que era consultado por estos nombres indígenas y por los franciscanos que aquí enseñaban, sino que contaba con un escritorio donde se produjeron una gran cantidad de obras a lo largo del siglo XVI. Bueno, nosotros aquí tenemos el mapa de Uppsala, que ya lo veíamos también desde la semana pasada. Está el Códice de Tlatelolco, que se pintó aquí más o menos alrededor de 1560. Está el Códice Florentino al centro, del cual vamos a hablar después, que es de más o menos 1575. Está arriba el Iberus de Medicinal y Bocicloro Nervis, el Códice de la Cruz Guadiana, que se pintó en 1552, y del cual vamos a hablar en un momento. Y están todas las obras de Juan Bautista de alrededor de 1.600, también en Egonal. Y bueno, en el caso de las obras de Juan Bautista, son obras impresas en la imprenta que había también en Santiago de Tlatelolco. Las escuelas conventuales fundadas por los franciscanos, y en algunos casos por agustinos, y particularmente el Colegio de Tlatelolco, se distingieron en el siglo XVI por ser espacios de interacción cultural. Los espacios donde interactuaron de manera más íntima y profunda los colonizadores y los naturales. Obviamente no todos los colonizadores ni todos los naturales, es decir, los maestros franciscanos y los miembros de las élites íntimas. Y fueron espacios de mutuo aprendizaje, fueron espacios, y particularmente Tlatelolco, fue un espacio de intercambio de saberes. Fue un espacio donde los miembros de las sociedades indígenas fueron instruidos y se apropiaron del cristianismo y de la tradición occidental, tal como esta venía del Renacimiento dentro del catolicismo mediterráneo. Y fue un lugar donde los frailes aprendieron la lengua náhuatl, y donde aprendieron algunos de los conocimientos sobre los saberes y las instituciones indígenas de la época anterior a la llegada de los españoles. En estas escuelas, en particular y en Tlatelolco en especial, se formó una élite intelectual mediadora. Es decir, aquí los miembros de las sociedades indígenas que ingresaron a Tlatelolco aprendieron y depuraron una serie de conocimientos de alta cultura y se convirtieron en una élite letrada, que leía libros, que escribía libros, en una élite que era poseedora de los repertorios de dos tradiciones culturales. La tradición que le venía de sus hogares y de las sociedades a las que regresaron cuando salieron del colegio, y la tradición que les venía inculcada por los franciscanos en estos colegios. Estos dos saberes les permitían tener las capacidades suficientes para mediar culturalmente. Es decir, la gente que se formó en Tlatelolco se volvió experta en ir y venir todo el tiempo entre dos mundos, entre dos sociedades que estaban en continua confrontación en el siglo XVI. Es decir, para eso se hizo el colegio, para formar esas élites indígenas en saberes de dos tradiciones, y para eso funcionó la mayor parte del siglo, y fue exitoso. Los egresados de Tlatelolco se volvieron expertos en procesos de doble traducción. Es decir, en un primer momento y en un primer lugar eran difusores de un discurso colonial o de colonización. Es decir, se encargaron de traducir partes de los saberes occidentales de formas que pudieran ser comprendidas y asimiladas con las sociedades indígenas. Y al hacerlo colaboraron con la colonización. Es decir, hicieron posible que el catolicismo se implantara y se difundiera. Hicieron posible que el sistema legal castellano funcionara. Hicieron posible que el régimen español en la no España fuera viable. Este es un ejemplo de una traducción de que va de la tradición occidental a las tradiciones indígenas, como esta traducción que se hizo de las fábulas de Sopo y que pasó de latín al narco. Y que se hizo en este colegio. Al mismo tiempo, se volvieron expertos en verter a los nuevos códigos y usando las herramientas occidentales, partes de los conocimientos, las tradiciones y las instituciones indígenas. De forma que pudieran ser entendidas por los nuevos dominadores para mostrar la legitimidad de su tradición y de sus instituciones y luchar por la permanencia de sus sociedades. Y debe decirse que lo poco o lo mucho que hoy podemos saber sobre el pasado de los pueblos indígenas del centro de México anterior a la conquista se debe a todos los quehaceres de traducción que llevaron a cabo estos hombres en el siglo XVI. Es decir, si lo que ellos explicaron a los españoles en el siglo XVI, nosotros no podríamos entender nada de los vestigios que nos quedan del pasado prehispánico, ni los códices que nos quedan, ni los testimonios que saca la arqueología. Lo poco que sabemos bueno o malo, tergiversado o veraz, es gracias a las labores de decodificación que llevaron a cabo estos hombres en el siglo XVI. Y por supuesto, al poseer estas dos tradiciones culturales, los regresados del catelolco se volvieron expertos en combinar estas dos tradiciones. Expertos en construir argumentos que se sustentaban en ambas tradiciones culturales, que las combinaban y que por lo tanto eran susceptibles de ser reídas por receptores nativos y europeos. Y cada uno de los públicos a los que iban destinados las obras producidas por estos hombres podía encontrar cosas en ellas que podía decodificar dependiendo de su propia formación. Debe decirse que estas combinaciones que llevaron a cabo de los repertores culturales occidentales y mesoamericanos siempre se produjo de manera diferente. Es decir, cada una de las obras que crearon o en las que colaboraron estos intelectuales indígenas es siempre diferente. Nunca se combinan las mismas cosas de la misma manera. Depende del tipo de obra, depende del tipo de auditorio al que iba a dirigir esa obra y depende de la coyuntura política dentro de la cual se hizo cada una de las obras. Y nosotros podríamos pensar que este proyecto educativo de Tlatelolco fue una utopía, pero fue una utopía funcional durante la mayor parte del siglo XVI. Y mientras la corona dio cabida a las élites indígenas al frente del gobierno de sus propias sociedades, los egresados de Tlatelolco hicieron carrera y utilizaron todos los conocimientos que aquí adquirieron. Es decir, los egresados de Tlatelolco hicieron carrera política e intelectual. La mayoría de ellos se dedicó a lo que hoy denominaremos función pública, es decir, a tener distintos cargos dentro de los cuerpos de indios. Tal vez empeñan el cargo de gobernador o de platón y según las fuentes, los otros cargos de los cabildos, como ser regidores o alguaciles, ser escribanos, tanto de los cabildos civiles como de las escribanías de las parroquias. Se dedicaron también a ser letrados o teitistas, es decir, a ser abogados que estaban peleando por las causas de los pueblos indígenas en las instancias españolas. Se dedicaron a ser intérpretes, es decir, a estar traduciendo en los juzgados. Se dedicaron a ser catedráticos dentro del colegio, es decir, muchos de los egresados fueron maestros dentro del colegio, como Antonio Valeriano, que fue un gran maestro de latín. Y fueron colaboradores de los frailes en el diseño y elaboración de obras para la difusión del cristianismo, para la investigación sobre el pasado indígena. También realizaron junto con los frailes obras de corte lexicográfico, artes dramáticas y vocabularios. Fueron patrocinadores del arte y del culto indocristiano y fueron también autores con iniciativa propia. Es decir, muchos de los egresados de Tratelor y de otras escuelas conventuales escribieron o mandaron pintar códices históricos por su propia cuenta para la defensa de sus sociedades, de sus pueblos, y también para la defensa de los privilegios de sus familias, y también hacer obras de otra índole. Antonio Valeriano tradujo de latín al náhuatl, obras de catón. Uno dice que la agricultura, otros que fueron los místicos morales, porque le gustaba, simplemente porque lo quería hacer. Y debe decirse que algunos de los egresados de Tratelorco hicieron todas estas cosas al mismo tiempo, como particularmente el núcleo de colaboradores de Sagún, dentro del cual estaba Antonio Valeriano. Es decir, ellos fueron gobernadores y tuvieron también otras funciones dentro de los cabellos de los pueblos de indios, fueron intérpretes en los juzgados, fueron colaboradores de los frailes en la creación de una gran cantidad de obras, mandaron y escribieron obras por su propia cuenta, y fueron catedráticos dentro del colegio. Entonces hicieron carrera de política e intelectual en el siglo XVII. Dentro del colegio fueron muy importantes ciertos proyectos interculturales en los que se aglomeraron varias de las voluntades y de las personas que vivieron alrededor del colegio de Tratelorco. Es decir, para la realización de ciertas obras o de proyectos, incluso mucho más altos que una sola obra, se conjuntaron equipos de trabajo, en los que participaron frailes e intelectuales y artistas indígenas, y en estos equipos de trabajo los podemos pensar como proyectos interculturales, porque implicaban el cruce de informaciones y de conocimientos entre las dos tradiciones culturales que tenían estos hombres, y también implicaban la combinación de estos saberes. Entonces, lo que les voy a hablar en el resto de esta charla es de tres equipos de trabajo, de tres proyectos interculturales, uno, el que se dio en torno a la creación del Códice de la Cruz Barriano, otro, el vasto proyecto organizado por Fray Bernalino de Zagún, y finalmente el proyecto de Fraco Bautista, de finales del siglo XVI. Bueno, en 1552 se mandó pintar, bueno, el Códice de la Cruz Barriano, que llevaba el título en latín de El Vélez de Medicina y José Indoronérez, o Librillo, sobre las hierbas medicinales de la Tierra. Estuvo dedicado al franciscano Diego de Grado, y fue dedicado también a Francisco de Mendoza, hijo del Virrey, quien lo mandó pintar para recopilar la farmacopeia indígena, que había sido muy importante para solucionar algunos de los malos de esta epidemia de 1545. Es decir, Francisco de Mendoza pide un libro de conocimientos médicos indígenas para ayudarlo al rey y mostrar el nivel de los conocimientos médicos de la plantación nativa en esta materia. Y para crear este Códice, se conjunta un equipo de trabajo, es decir, se lleva a cabo un proyecto. En este proyecto participaron Martín de la Cruz, que es un médico náhuatl de Xochimilco, que era médico del colegio, y que se formó en la tradición prehispánica, pero que ya había asimilado algunos conocimientos de la farmacopeia europea. En este proyecto participaron Juan Badiano, que era maestro de latín en el colegio, que era un náhuatl, maestro de latín en el colegio. Participaron también varios tlacuinos o pintores indígenas que se encargaron de diseñar los dibujos de las plantas que podemos ver en este Códice. Y participaron también Calígras dos Navas, quienes diseñaron la caja y llevaron a cabo la letra. Entonces se sabe que en el Códice de la Cruz Badiano primero se pintó y luego se marcó la caja y se llevó a cabo el pasado limpio de lo que es el texto del Códice. Para realizar este Códice, todos estos náhuatl que se conjuntaron para la realización de este proyecto eligieron cómo ya realizaron. Entonces, en primer lugar, eligieron el formato del libro, del libro occidental. Pudieron haber elegido el formato del Códice, pero no era lo que ellos quisieron hacer. Entonces, eligieron el formato del libro y eligieron una lengua. Y esta lengua fue el latín, que era la lengua de conocimiento y de alta cultura en la sociedad occidental. Entonces, ellos lo que estaban pretendiendo mandar al rey era un documento en el cual los conocimientos médicos indígenas estuvieran en el mismo plano que los conocimientos médicos occidentales. Y para ello mandaron un libro en los términos en que un libro de medicina podía y debía ser entendido y presentado y recibido en una corte europea. Por otro lado, en todo este proceso también se llevó a cabo un complejo trasvase de las categorías náhuas de pensar para pensar las plantas, la enfermedad, el cuerpo, el tratamiento médico y las categorías occidentales. No hay un estira y abroja entre los conocimientos indígenas y los occidentales a la hora que se traducen al latín. Y bueno, los nombres de las plantas están en agua dentro del códice. Como les mencionaba, el códice de la cruz variano eligió el formato del herbario europeo, en particular, teniendo como modelo un gran texto que es el de Dios Córides, que es de materia médica, y otro texto como el herbario satinos, que son de los principales modelos para el códice de la cruz variano. Sin embargo, llevaron a cabo una transformación también de este modelo, porque todos estos textos occidentales eran herbarios, es decir, iban por plantas, o sea, describiendo las propiedades de cada planta, mientras que el códice de la cruz variano describe remedios en función de enfermedades, y empieza por las enfermedades de la cabeza y entonces va por remedios completos y todas las plantas y otras cosas que se utilizaban para cada remedio. Entonces, retoma a nivel formal el herbario, pero a nivel de contenido no es un herbario, sino es un libro sobre remedios médicos. Por lo tanto, el resultado es un libro híbrido en el que se conjugan las dos tradiciones. Se conjugan en los conocimientos médicos que están ahí y en la manera en la que estos son traspasados a partir de latín, se conjugan en los formatos, se conjugan en la manera de pintar las plantas. Entonces, tenemos un texto que preserva saberes médicos nahuas a través de la lengua latina y al mismo tiempo tenemos imágenes en las que se retoman la manera de presentar las plantas en los herbarios, es decir, presentando las hojas y las flores más grandes, presentando las raíces, pero al mismo tiempo tiene elementos de pictografía indígena para ver cuáles son los tipos de tierra o los tipos de planta, incluso también hay pictografías sobre los nombres de las plantas y hay todo un saber indígena también en los pigmentos que se utilizan para pintar el coice. Las plantas se pintan con pigmentos que son de la tradición indígena, no se pintan con pigmentos europeos. Y esto es una elección. Es decir, cada una de las cosas que se hace dentro de estas obras es una elección consciente. Es decir, estos pintores tienen a su disponibilidad tanto los pigmentos europeos como los pigmentos indígenas y cuando deciden usar unos y usar otros es porque tiene un sentido y un porqué. Entonces, esto es, de manera muy general, lo que se puede saber sobre este, uno de esos primeros proyectos de creación intercultural es el que está en el Tlatelolco para la creación de este códice y lo poco o lo mucho que sabemos lo sabemos por el códice mismo. Es decir, no tenemos mayores fuentes sobre su producción, sobre estos hombres que participaron en su elaboración más que el códice que como tal nos habla del trabajo de estos hombres y que, bueno, como sabemos, está en la biblioteca, hoy está en la biblioteca de Antropología e Historia. Por otro lado, el gran proyecto intercultural que se dio en Tlatelolco es el proyecto al cuyo frente estuvo Fray Bernardino de Saúl. Fray Bernardino de Saúl concibió que su manera de colaborar en la cristianización de las poblaciones indígenas era a través de un magno proyecto editorial que esa iba a ser su contribución. Que él iba a contribuir a la cristianización a través de la creación de obras de maquilización y obras para el nuevo culto dago cristiano que fueran eficaces. Pero Sanín supo que para que estas obras fueran eficaces él debía investigar en primer lugar sobre la lengua y que él debía investigar sobre el pasado y las costumbres de los damas para poder saber qué se tenía que desterrar de las antiguas religiones y qué se podía conservar de las sociedades indígenas. Desde una época temprana Fray Bernardino de Saúl articuló su proyecto en torno a tres obras es decir él siempre mencionó que eran tres las obras principales de su proyecto editorial. Una era la historia universal o general que conocemos como historia general de las cosas de la nueva España y que es un compendio de saberes e instituciones indígenas. Por otro lado una postilla de los evangelios y epístolas es decir una traducción anáhuatl de los principales textos bíblicos para las misas de los domingos y en tercer lugar el texto que se conoce como Salmonia Cristiana y Sermonaria de los Santos del Año que es un texto que contiene cantos a los santos en lengua anáhuatl para que los ejecutaran las poblaciones indígenas a partir de la práctica del canto baile. La historia general es la historia es la parte más famosa de este proyecto sin embargo conviene que tomemos en cuenta que el proyecto de Sahagún es un proyecto de batinización que es conjunto y que las obras de carácter doctrinal y la historia son obras en paralelo y son obras igualmente extensas es decir los textos asociados a la historia son varios miles de páginas y los textos doctrinales del grupo de Sahagún también son otros tantos miles de páginas de los cuales casi nunca nadie se ocupa precisamente por el pues por la importancia por lo mucho que ha llamado la atención la historia en general porque aparentemente en ellas se habla del pasado prehispánico sin embargo estas obras deben ser entendidas en su conjunto dentro de este proyecto para poder tomar en cuenta qué es lo que en ellas se estuvo haciendo pues bueno aquí tenemos dos versiones una muy primera versión de lo que sería la historia general que es lo que conocemos como Códice de los primeros memoriales y que fue hecho en Tepepulco y bueno una de las versiones finales o la última versión final completa que se logró tener de la obra que es el Códice Florentino y que como vamos a ver no es la versión final final que quería Sabun pero bueno fue la última que se pudo hacer y que es muy interesante bueno entonces vamos a ver más o menos cómo se fue haciendo este proyecto es decir entre mil alrededor de mil quinientos cuarenta Sabun siendo maestro del Colegio de Tlatelolco comienza en primer lugar a escribir por lo menos la parte medular de unos cerimones en lengua náhuatl para las misas de los domingos al mismo tiempo en la década de los cuarentas comienza a recopilar de los sabios ancianos de Tlatelolco estos textos que son conocidos como o testimonios de la antigua palabra que son un género discursivo particular de las élites indígenas y comienza también a recopilar testimonios sobre la conquista de Tlatelolco después finalmente luego de haber recopilado esta información Sabun llega a la conclusión de que debe hacer un magno proyecto editorial con todo esto de que debe realmente ponerse a investigar y hacer una obra mucho más compleja y se va a Tlatelolco con varios de los egresados de Santiago de Tlatelolco y en Tlatelolco que en Tlatelolco recopila la mayor parte de la información para la composición de la historia general a partir de unos cuestionarios que él lleva se redacta una primera versión de la Salmodia cristiana y de esta postilla que es una traducción de los evangelios y se redacta esta primera versión de la historia general en cuatro capítulos en aquel entonces que son lo que hoy conocemos como primeros memoriales después en 1562 vuelve Sabun a Tlatelolco y aquí revisa y corrige los sermones se revisa también la información para la historia que fue remida en Tepepulco y en 64 se redacta aquí en Tlatelolco los coloquios de los doce y se revisa la Salmodia cristiana y se revisa la postilla después más o menos en 1565 Sabun ve viendo cómo va a estructurar toda la obra después pasa al convento de San Francisco de México entre 1567 y 69 donde revisa la historia y la transcripción de un texto en agua de los doce libros esta primera versión elabora un sumario y un breve compendio de la historia en español para mandarlos a la corona y al papa y ver si consigue apoyo para imprimir su obra que es lo que él siempre quiso después vuelve a Tlatelolco en la segunda época de control franciscano del colegio en 1575-76 y aquí él escribe el ejercicio cotidiano hace un apéndice a esta traducción de los evangelios y las epístolas y traduce a él rastrellando los doce libros de la historia general y se elabora en Tlatelolco durante la epidemia el Códice Florico y finalmente entre 1584 y 1585 es aún va a hacer bueno una vez que Florentino se fue a Europa y que no sabe su suerte se va y y hace una nueva versión del libro sobre el calendario del libro sobre el arte de imitatoria y de la relación de la conquista entonces como pueden ver ustedes son muchas obras que se están realizando de manera simultánea y en las que como vamos a ver colabora mucha gente para la realización de la historia general simplemente en el momento en el que se recopiló la información Fray Bernardo de Sagún fue a Tepepulco con 5 letrados nahuas egresados del colegio de la Santa Cruz que eran versados en el castellano en nahuatl y en latín que eran Antonio Valeriano Martín Jacobita Alonso Belgerano Andrés Leonardo y Eduardo Samuel Aventura por ejemplo Martín Jacobita va a ser rector del colegio de Tlatelolco y Antonio Valeriano va a ser uno de los maestros de latín más sabios y más constantes del colegio y este grupo va a mediar la relación con los ancianos nahuas a los cuales va a entrevistar Sagún tal y como lo muestra esta pintura que se hizo hace tiempo para tratar de dar cuenta de este proceso es decir todas las comunicaciones que llevó a cabo Sagún estuvieron mediadas por estos intelectuales de Tlatelolco es decir ellos presentaron a los ancianos nahuas los cuestionarios que llevaba Sagún y ellos le dijeron a Sagún lo que la gente estaba respondiendo sobre estos cuestionarios es decir en primer lugar lo que ellos quisieron es responder que no respondieron todo lo que se les preguntó ni como se les preguntó pero también ellos están mediando las respuestas y están redactando en parte las respuestas están anotando los códices como se menciona en una primera época es decir están mediando que era para lo que habían sido formados y están mediando a recopilar la información y están recopilando a crear la información entonces en las obras de Sagún tienen que ser vistas como una obra colectiva una obra colectiva que implica en la cual se hicieron obras de muy distinta índole y en las cuales participaron muchos hombres es decir Fray Bernardino de Sagún evidentemente participó en la planeación y en el diseño del contenido de la mayor parte de todas estas obras pero también participaron en ellas tanto en las obras doctrinales como en las obras de la historia general los nahuas trilingües que fueron su corpus de colaboradores más constante aunque no en todos los momentos todos colaboraron es decir por ejemplo en una época final cuando se está redactando ya el Códice de Florentino es probable por ejemplo que Antonio Valeriano ya no haya colaborado porque él era gobernador primero de Escapuzaco y luego de México entonces tenía muchas ocupaciones además de ser maestro de latín van a colaborar en particular en los primeros memoriales y en el Códice Florentino Tlacuí los indígenas en un momento de Tepepulco y en el caso del Códice Florentino de Tlatelolco van a participar escribando los indígenas que son los que van a pasar en limpio todas estas obras y en el caso de la Saludia Cristiana que es el único texto que va a llegar a la imprenta de todos estos también van a participar formadores de imprenta que son indígenas que van a ayudar a la edición de este libro entonces la obra de Sahagún debe ser entendida como un largo proyecto de negociación intercultural y de traducción intercultural en el que participaron muchas personas cuando se realizó el Códice Florentino en Tlatelolco se realizó en un momento en el que Sahagún obtuvo recursos para realizar esta obra en el que el general de la Orden Franciscana le prometió llevarle a Europa para que la vieran eclesiásticos y muy probablemente miembros de la corona y entonces Sahagún vio la oportunidad de hacer una primera apuesta en limpio de todos estos materiales que le permitiera a él obtener fondos para publicar su obra para publicar la obra en un formato en tres columnas como nos mostró el doctor Leoportilla la semana pasada que era la manera en la que él quería publicar este texto es decir él quería publicar su historia en tres columnas una columna con el texto en águas una columna con el texto en castellano y una columna con las anotaciones de qué significaba cada frase y cada palabra en águas que permitiera no pensaba en una obra de imágenes él pensaba en una obra más o menos de este estilo que le permitiera a los eclesiásticos a los religiosos conocer la cultura indígena y sobre todo conocer la lengua indígena en todos sus detalles y esta es una obra de la que se conservan pues precisamente estos textos manuscritos donde Sabón dice así debe ir impresa toda la obra pero nunca se llegó a imprimir la obra a lo que se llegó es a la creación de este códice o sea de esta primera versión en limpio de toda la obra y de toda la traducción con la cual se esperaba ganar el favor de las autoridades religiosas y civiles en España para la edición de la obra y entonces para realizar el códice florentino este grupo de personas que colabora con Sabón y Sabón mismo van a elegir también un formato que es el formato del libro europeo van a elegir el formato de un libro de lujo y hoy se sabe por ejemplo que los formatos de la caja tipográfica del florentino los tipos de letra los adornos es decir como estos roleos que se ven aquí los tipos de la manera en la que se hacen las viñetas las letras todo es escogido de ciertos libros europeos el tipo de letra es el tipo cancilleresca italiana que se utilizaba para los libros de tales materias en Europa es decir no eran cosas que simplemente quien sabe escribir y pongas a escribir esto sino que la letra se eligió una letra diferente para la persona en español otra en agua la manera de la caja de entrar las viñetas todo y se decidió acompañar el texto con imágenes hechas por tranquilos en su mayoría de Tlatelor y entonces lo que nosotros tenemos o conocemos hoy como dice Florentino es un texto no es un documento en el que existen tres textos es decir existe un texto en agua que fue redactado por los colaboradores nabos de Sahagún a partir de los acomodos y las versiones previas que Sahagún y ellos mismos hicieron de toda la información y que les llevó más o menos 20 años con él en este orden decir que iba en un capítulo y que iba en otro que debía ir o sea como se debía tratar cada cosa un texto que es puesto en un limpio por calígrafos está este texto que es el texto en español que es la traducción que realizó en la década de los 70 Sahagún y que no es una traducción literal es una traducción de es decir en el texto castellano hay cosas que no están en el náhuatl bien en náhuatl como sabemos en muchas cosas que no están tampoco en el castellano por lo cual son textos paralelos y finalmente está este tercer texto que son las viñetas hechas por los flacuilos en 1575-1776 que están hechas en su mayoría a partir del contenido del texto en náhuatl y se sabe que a la hora de pasar o sea de realizar el códice y hacer este texto en limpio primero se puso la letra del texto en náhuatl después la letra castellano y se dejaron los espacios para que los flacuilos fueran pintando las imágenes del códice se sabe que participaron alrededor de 20 flacuilos en el códice relectino y se sabe cuáles de ellos murieron durante la epidemia muy probablemente porque ya no participaron en los últimos libros del códice y solo en los primeros entonces realmente el códice se pintó en un momento en el que las sociedades indígenas estaban experimentando profundos problemas y aún así estos 20 pintores los letrados colaboradores de Sabón los calídógrafos y Sabón mismo deciden encerrarse en tratamiento durante varios meses a trabajar en la realización de este libro la historia general es un texto en 12 libros que sigue el orden de las enciclopedias occidentales en sí va describiendo las materias llenas de lo divino después de lo humano y finalmente de lo natural es un texto por lo tanto que fracciona y atrapa las informaciones que proceden del mundo indígena de una manera que nunca fueron entendidas así por las sociedades indígenas es decir estos conocimientos jamás habían sido divididos antes quitándoles los religiosos separándolo de lo político de lo social la filosofía ética separándola de lo que tenía que ver con el culto a los dioses es decir este tipo de separaciones no se habían hecho y es algo de lo que hacen los creadores de la historia general es decir ellos generan informaciones divididas en parcelas de conocimiento que eran parcelas de conocimiento occidental sobre asuntos prácticas y creencias que jamías habían sido divididas de esta manera y por lo tanto no están produciendo un conocimiento no están simplemente reproduciendo un conocimiento transparente que venga de pasado prehispano están produciendo una interpretación de la interpretación cortada acomodada y dividida para ciertos fines de esas informaciones que procedían del mundo antiguo por otro lado esta división al mismo tiempo que divide que convierte estos saberes indígenas en algo que nunca antes había sido y en algo que solo sirve para ojos occidentales y es por eso que nosotros podemos entender y apreciar lo que está en el cohesio para decir al mismo tiempo que hace esto esta división permite que ciertos saberes y porciones de las tradiciones indígenas pasen de un modo positivo es decir en el momento en el que se ha dividido la religión pagana de lo que es la filosofía moral se ha dividido lo que es el culto a las mismas dignidades de lo que es el poder político en los mismos contenidos del códice se puede ver cómo se hablan veces de la antigua religión y cómo se hablan y se loan las instituciones políticas de los pueblos indígenas sus formas de gobierno y particularmente la filosofía moral de las antiguas sociedades entonces esta división no sólo era en contra de los saberes indígenas sino que era a favor de que algunos de ellos se pudieran seguir conservando es decir esta división de los saberes indígenas no sólo servía a Saúl que quería entender desde una perspectiva occidental este mundo que era ajeno sino que también servía a las élites indígenas miembros de las cuales colaboraron en la realización de este libro porque mostraba el valor de sus sociedades y la legitimidad de sus instituciones políticas e incluso de algunas de sus formas de conocimiento como sus formas de conocimiento sobre el mundo natural o sus formas de conocimiento filosófico como por ejemplo está en el libro 6 de este pódice entonces como les digo diciendo separar el pasado pagano del presente cristiano separar lo religioso de lo moral y lo político separar lo político de lo moral y exaltar otras y entonces es por eso que en el Códice Florentino nosotros podemos encontrar conocimientos y fragmentos de las tradiciones antiguas de muy distintas síndoles acomodadas de distintas maneras en cada libro y con distintas finalidades por otra parte para la realización de las láminas podemos del Florentino se saben los modelos se conocen los modelos formales que fueron adoptados por estos hombres se conocen las cosas que hicieron con estos modelos entonces simplemente pongo el ejemplo de esta lámina sobre el papá Romichi que además está relacionada con lo que está pintado en la caja de agua y que se puede todavía apreciar aquí en Santiago Catalón para la realización de las pinturas de Florentino los pintores eligieron en su mayoría pinturas de la tradición antigua con los pigmentos y no solo eso después de ese término se han estudiado todos los pigmentos para cada una de las imágenes y los trabajos de Diana Magaloni han mostrado que para pintar aquellos elementos que están relacionados con el plano superior se usaban pigmentos que provenían de flores y de plantas que estaban relacionadas con el plano superior y que para realizar pinturas de elementos que estaban relacionados con el inframundo se usaban pigmentos minerales que se extraían del interior de la tierra y el asunto es que a vista no se distinguen es decir que nosotros podemos tener una lámina de cohesa florentino un verde contra un verde y un verde está hecho con un pigmento que viene de una flor y el otro verde es azul maya que se extrae a partir de minerales etc. igual se puede ver un café contra un café y un café viene del otro es decir no son cosas que se caben que se distingan a vista y que fueron a distinguir los destinatarios del códice es decir los europeos a los que iban a dirigir este códice no iban a distinguir la diferencia la diferencia la sabían los pintores indígenas y los pintores quisieron pintarlo así en buena medida porque muchos de ellos estaban conscientes de que era el último legado que iban a dejar de su propia tradición y querían pintarlo como era dentro de una tradición pictórica en la cual no hay diferencia entre lo que se representa y lo representaba y las imágenes tienen existencia por sí mismas entonces esto es parte de lo que se sabe de las imágenes de Florentino se sabe también por ejemplo a nivel iconográfico que en ella se combinaron elementos mesoamericanos y occidentales por ejemplo en esta imagen nosotros tenemos ahí el modelo occidental que es el texto de Johan von Kubek que se llama Orto Sanitatis y que es parte del modelo formal de la mayor parte del libro de la parte junto con el libro de Plinio entonces nosotros podemos ver que se toma esta manera de pintar los peces por un lado pero por otro el agua adquirió movimiento a partir de que se le incorporó este glijo indígena del agua que son estos remolinos que están ahí entonces ustedes pueden ver como en el modelo europeo la manera de pintar el movimiento es muy distinta de como se logra pintar el movimiento en la imagen indígena a partir de la incorporación de este glijo y por el otro lado los peces son glijos en sí mismos es decir estos peces son un pez es un pez mariposa y un pez acelote que no es porque fueron un pez que parecieran exactamente mariposa como el otro exactamente acelote sino porque también era parte de su nombre y en su nombre o sea y lo que hicieron es los pintores hicieron algo así como glijos vivos que estuvieron puestos ahí y al hacerlo construyeron imágenes que eran absolutamente novedosas para las sociedades renacentistas de este momento es decir algo así nunca había existido antes ni en la pintura occidental ni en la indígena es decir estos pintores estaban innovando constantemente y esto es parte de lo que hacían los pintores ciertos pintores en particular de Tratelorco porque solo se conocen imágenes de este tipo en el Códice Clonetino y en la caja de agua del convento de la cual se conservan algunos carreros los objetos son algunos ejemplos de cómo combinaban estos saberes en estas obras por el otro lado en las obras doctrinales también estaban pasando estas cosas las obras doctrinales son mucho menos famosas porque están leyendo la vida de los santos a la mayoría de la gente le parece aburrido pero son obras muy interesantes incluso de la misma mayor extensión que los textos de la historia liberal y en estos textos también se pueden ver estos procesos de doble traducción de reinvención de presencia de varias voces en la Salmodia por ejemplo cuya composición se terminó en 1564 en Tratelorco y se publicó en 1583 en la Ciudad de México por Pedro de Ocharre también se pueden ver estas combinaciones es decir estos dos textos de la Salmodia eran cantos para ser ejecutados en rituales de canto baile dedicados los que metieron la tradición indígena y la tradición occidental los en un licuador los mencionaron y sacaron una cosa completamente nueva que fuera fusión de ambas culturas esto no pasó nunca sino que en cada obra los autores decidieron qué cosa tomar de la tradición indígena qué cosa tomar de la tradición occidental y cómo combinarla a partir de la finalidad y de la coyuntura política en la que se hizo cada obra y las mismas personas en otra coyuntura y con otros intereses van a pintar cosas exactamente diferentes o sea como es el Códice Tlatelorco que es un Códice de formato Códice en el que no hay texto y en el Códice participaron algunos de los pintores que también debieron participar en el Friarentino después o sea cada obra tiene sus finalidades específicas y esto es parte del interés de estudiarlas bueno les voy a leer un pequeño fragmento de un canto de la San María Cristiana y solamente para que aquellos que hayan oído creo que todos hemos oído algo de los cantores mexicanos oirán que esto suena muy que esto tiene algunas similitudes dice que se ha mirado es ensalzada la pequeña doncella de nuestro Señor Jesucristo allí donde se tienden juntas donde se tienden reunidas las diversas flores allí donde se tiende apareciendo se tiende acalorando se tiende despuntando el agua en el monte florido de nuestro Señor lejos está llegando por la tierra entera está extendiéndose su fragancia su emanación su sabrosura la colorada misocha la verde misocha y cualfabe la colorada sempasóchil de Castilla la colorada tecomasóchil allá allá se tiende brotando de un modo precioso se tiende flameando se tiende entorciéndose se tiende lloviznando como rocío de oro en este texto sobre Santa Clara en este pequeño ejemplo en primer lugar se bueno no me lo no lo puedo explicar porque estoy presentando la traducción y no en nada pero se están retomando una serie de formas de discurso que proceden de la tradición indígena se están tomando también conceptos indígenas en particular este concepto del jardín florido que es una manera de representar la parte alta de la realidad como una parte asociada al sol y que está aquí como el cielo en el cual existe clara como una flor de este jardín la imagen del jardín también proviene de una imagen que es el Hortus Conclusos en la tradición occidental pero particularmente todas estas flores que se mencionan en la Salmodia con excepción de las empasuchil de Castilla que es la rosa todas eran flores que tenían musos religiosos en México prehispánico es decir todas eran flores que florecen en época de secas todas eran flores asociadas con la parte alta de la realidad eran flores que producen efectos alucinógenos al estarlas oliendo y eran flores que eran ofrendadas a un xilopozo es decir están cargadas como dentro de un complejo solar en el que ahora en este nuevo mundo del siglo XVI también se incorpora el cielo cristiano y conocidamente como un ejemplo de estas combinaciones para terminar voy a hablarles un poco de este proyecto de Franco Amautista Franco Amautista fue un franciscano que llegó en 1555 a la fe de España fue alumno de Medieta y profesó en 1575 en el convento de San Francisco de México fue guardián de varios conventos franciscanos y fue maestro de latín y de otras materias en Tlatelolco en su última etapa y él murió en 1610 y él también se propuso un marco proyecto de traducción y composición de textos cristianos en lengua náhuatl de diversos géneros y él fue un hombre que promovió también la producción de muchísimas obras entre las cuales están este confesionario en lengua mexicana y castellana del 99 las advertencias para los confesores de 1600 el texto de los gobernatori el libro de la miseria y grevedad de la vida del hombre la vida y milagros de que el aventurado se abandone de pago un sermónero en lengua mexicana varios catecismos un breve tratado del agradecimiento del pecado la vida y muerte de los tres niños mártires de Tlaxcala la traducción del espejo espiritual un libro que se llamó Hieromíficos de conversión la realización de un vocabulario eclesiástico tres libros de comedias la traducción de Anáhuatl del Contextus Mundi o Imitación de Cristo de Tomás de Kempis y un Fros Santorum o un Compeño de Vidas de Santos como verán ustedes son muchas obras algunos de ellos llegaron a la imprenta y algunos de ellos en el teólogo y lo más interesante del trabajo de Juan Bautista es que en el prólogo de su sermonario él habló de todos los colaboradores nahuas que participaron con él en la elaboración de estas obras y también habló de cómo era su colaboración con estos hombres entonces gracias al testimonio de Franco Bautista podemos saber que él planeó que se llevaron a cabo todas estas traducciones y todos estos textos que logró agrupar a un grupo también de intelectuales indígenas de los últimos que se formaron en Tratelor con la última etapa y que la manera de la que él procedía era como un editor es decir que había sabios indígenas o intelectuales indígenas algunos de ellos a los que les pedía asesoría sobre algún término les pedía asesoría sobre un tema y había otros a los que les entregaba un libro entero y les decía por favor tradúcenlo y una vez que lo traducían él cortaba y acomodaban las cosas y salían y algunos de ellos salieron publicados entonces entre los nahuas que colaboraron con él está Hernando de Ríos de Texcoco que era traductor de latín Juan Berardo de Bojocino que también era maestro de latín Diego Adriano que era de Tratelorco que era latino y traductor y también tipógrafo de imprenta Francisco Bautista de Contreras que era de Coagunagua es decir de Cronavaca que era traductor Esteban Bravo de Texcoco que también era latino y traductor Antonio Valeriano de Santuzalco que era maestro de latín como ya lo hemos dicho Pedro Legante de Tratelorco que era también maestro del colegio Agustín de la Fuente también de Tratelorco que era un gran conocedor de la lengua y era también impresor muchos de ellos también ya habían colaborado con Sabún y con otros francescanos como Pedro de Oroz entonces lo que muestran en particular los testimonios de cómo Bautista y el análisis de estas obras en Nahuatl las obras de este grupo que se hicieron en Nahuatl es estos procesos de colaboración es que primero va este carácter de los intelectuales indígenas que se formaron en Tratelorco como autores de la gran mayoría de todas estas obras que se hicieron en el siglo XVI y que solo fueron firmadas por los frayes por ejemplo el franco Bautista habla creo que de Esteban Raúl si no me equivoco que fue que dice el que colaboró con Fray Anoso de Molina en la realización de su vocabulario y el vocabulario de Nahuatl de Molina es la obra impresa en el siglo XVI que más se ha reimpreso en la historia de este país y que es consultado por absolutamente todos los que se quieren acercar a la lengua náhuatl de ese periodo y es una obra colectiva es decir es una obra de Molina y de Esteban Bravo y a Esteban Bravo no se le da nunca el reconocimiento entonces son autores de estos textos muestra la manera en la que colaboraba muestra como muchos de estos franciscanos estaban abiertos a dejar a ser y obras como el Códice de la Cruz Baneando como las obras de Sabón muestran la vitalidad de estos intelectuales indígenas y como ellos están colaborando de manera activa y no nada más están esperando que los frailes les digan lo que tienen que hacer para hacer determinada cosa es decir que todos están colaborando de maneras mucho más complejas las obras del círculo de forma autista de las cuales tenemos aquí algunas cortadas de las que llegaron a la imprenta implican también procesos de doble traducción combinación de elementos de dos tradiciones por ejemplo en los Gogo Cattoli Franco Bautista llevó a la imprenta en los Gogo Cattoli que en una primera época habían sido recopilados por Fray Andrés de Olmos sin embargo Franco Bautista y este grupo de colaboradores indígenas les volvió a dar otra repasada y los publicó y hizo aparte algunos nuevos que están dentro de este libro y en ellos ya los adaptaron completamente a la retórica cristiana y a la moral cristiana para hacer de ellos sermones que pudieran funcionar en el catecismo y así se pueden ver estas asociaciones de elementos indígenas y europeos en muchas otras de las obras de este grupo ya estoy terminando lo poco lo poco rápido y mal que yo les he podido hablar hoy era para hacerles ver la existencia y la relevancia de estos proyectos interculturales que se llevaron a cabo en la telórico como fueron como estas obras fueron obras colectivas que aunque estemos acostumbradas a asociarlas a los nombres algunas de ellas de notables franciscanos como lo fueron Fray Bernardo de Segundo o como lo fue Fray Juan Bautista que son obras colectivas que son obras en las que colaboraron muchas inteligencias las inteligencias no solo de los frayles sino de muchos intelectuales y artistas indígenas que todos ellos merecen crédito que todos ellos tuvieron injerencia en estas obras que estos equipos de trabajo fueron complejos que estamos apenas vislumbrando cómo fue que se organizaron cómo fue que lograron compaginar sus distintos intereses que son obras en las que evidentemente por la participación de todos estos hombres y por el interés que tenían de combinar las tradiciones aparecen elementos de la tradición occidental y elementos de las tradiciones mesoamericanas y en particular que son obras muy ricas porque eran obras que tenían sentido para varios auditorios es decir en primer lugar tenían sentido pleno para los autores es decir para estos frayles y para estos nahuas biculturales que eran los únicos capaces de entender estos objetos tan complejos es decir que eran los únicos capaces de entender un herbario es decir un libro de remedios médicos nahuas escrito en latín con imágenes que retomaban elementos de la pictografía es decir esto solo lo podían entender a cabalidad este grupo de nahuas biculturales que se formaban en estas escuelas pero también los distintos destinatarios podían entender algo de lo que estaba ahí porque había partes de su tradición es decir las sociedades indígenas podían reconocerse todavía en las obras de estos hombres y los públicos occidentales podían entender parte de lo que estaba ahí porque también tenían elementos para ellos son obras multivocales es decir en las que se manifiestan distintas voces las voces de los frayles las voces de esos ancianos nahuas a los que les preguntaron algunas cosas las voces de todos estos intelectuales indígenas que redactaron los textos las voces de los pintores es decir todos acá no están ahí y finalmente que son obras de unas demás empresas de negociación intelectual que fueron posibles en lugares atípicos como lo fue el Colegio de Tlatelolco y bueno pues espero que les haya interesado gracias aplausos muchas gracias Gracias.